El Mundial de Rusia está cada vez más cerca y Galerías Mérida está regalando 3 viajes dobles a la máxima justa futbolera en la promoción Mete Gol con Galerías. Para participar es muy fácil, solo necesitas tener tu tarjeta Galerías Club y por cada 800 pesos en compra obtienes un boleto para participar. La promoción se llama Mete Gol con Galerías en la cual estamos rifando 3 viajes al Mundial de Rusia. La mecánica para obtener un boleto es por cada 800 pesos de compra en todos los establecimientos del centro comercial. Estos tickets pueden ser acumulables. Recuerda que participan todas las tiendas, locales y restaurantes que se ubiquen en Galerías Mérida. Para participar es muy fácil, tienes que ser miembro de Galerías Club. Te atendemos en el módulo de atención y servicio en horario de 11 de la mañana a 21 horas y aquí te pueden entregar todos los boletos que quieras canjear. De igual manera, a un lado del módulo de atención y servicio donde nos encontramos en este momento, puedes encontrar la urna donde se van a depositar tus boletos. Los ganadores tendrán acceso y transporte a partidos del Mundial, alojamiento, desayuno y un kit que incluye chamarra, adaptador de corriente de teléfono celular y una mochila. El sorteo se realizará el día 4 de mayo y los ganadores se anunciarán en nuestras redes sociales y de igual manera en el módulo de atención y servicio. Mientras más compres, más opciones de ganar tienes. Recuerda, mete gol con Galerías. Compra, registra y gana. Viaja al Mundial de Rusia con la promoción Mete Gol con Galerías. Gracias por ver el video.